¡Gracias tío! Cuando entramos en la bodega, bajaba toda peña ciega Nos han dicho que no volvamos, ni pa' Pascuas, ni pa' Ramos ¡Gracias tío! ¡No hay de qué! ¡Gracias tío! ¡No hay por qué de qué! ¡Gracias! ¡Gracias tío! ¡No hay de qué! ¡Gracias tío! ¡No hay por qué de qué! ¡Gracias tío! ¡No hay por qué! ¡Gracias tío! ¡No hay por qué! ¡Gracias tío! ¡No hay por qué! ¡Gracias! Gracias por ver el video.